La semana pasada se acentuaron, se visibilizaron, pero tuvieron el día viernes justamente un dato concreto de esta falta de comunicación entre los dos espacios políticos. ¿Por qué? Porque mientras Macri se había juntado con Santiago Caputo, una reunión que había sido, arrancó con muchos pases de facturas de ambos lados, es decir, Macri recriminándole cosas, Caputo devolviéndole cosas también de la relación entre ambos, se mezcló ahí también mucho lo personal entre ellos dos. No había terminado en malos términos esa reunión, cada uno acordó no revelar ese encuentro, era una reunión secreta, claro. Y pasó lo que siempre pasa cuando hay funcionarios que no saben para qué lado va su gobierno o espacios políticos que no entienden hacia dónde está yendo su líder político y salen a hacer declaraciones. Bueno, primero fue Guillermo Francos que salió a cuestionar o a refutar esta frase de Macri que había trascendido respecto a, bueno, me llaman para comer milanesas y después no se cumplen nada, que Macri dicen que no dijo esa frase, esto lo dicen en el entorno de Macri, dicen Macri no dijo eso, sí se queja obviamente de que no sé las cosas que él arregla con Milet y después no se llevan adelante o no se llevan a cabo, pero Macri no dijo eso, claro. ¿Y qué pasó? Salió Guillermo Francos, cuestionó esa frase después de que se habían reunido Macri y Santiago Caputo. Y claro, ¿qué dijo Macri? Yo me junté ayer, hablamos, dentro de todo habíamos acordado, dicen en el PRO, que Macri está para acompañar, aunque sea por última vez, al gobierno en este aspecto, una decisión sin consultarle que toma el gobierno de vetar la ley de financiamiento universitario, es decir, Macri va a validar, se dice, este tema, y me siguen pegando. Bueno, ¿por qué? Franco no estaba enterado, Marcelo, de lo que fue el encuentro entre Macri y Caputo y Franco salió a redoblar la apuesta. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, salió Fernando de Andrés a hacer una referencia, tuiteó en su cuenta, como el escorpión que mata a la rana que lo está ayudando a cruzar el río no pueden resistirse, está en su naturaleza. Claro, Macri y el macrismo tomó un nuevo desafío de Caputo, che, nos juntamos, hablamos, acordamos, bajamos un poco la confrontación, y a la tarde y al mediodía sale Franco a decir lo que dice. Bueno, Macri salió a través de su ex secretario general de presidencia, su mano derecha, a cuestionar lo que había hecho Franco, después me dicen que se aclararon las cosas, que dijeron, che, mirá que Franco no sabía, Caputo cumplió con lo que te había prometido de no contarle a nadie, incluso al jefe de gabinete, y por eso Franco dijo lo que dijo, después Franco también salió a retroceder un poquito, a poner paños fríos en esa definición, dando cuenta de que el que había metido entre comillas la pata había sido él en este caso, pero bueno, no deja de ser sintomático que un gobierno que tenga un jefe de gabinete que no sabe de un evento tan importante. Por eso habló Santilli el domingo, para salir a marcar la cancha de muchos diputados que están a favor de renovar el apoyo al gobierno en el tema del veto, en este tema universitario, pero también, claro, hay voces dentro del propio macrismo, no digo dentro del PRO porque parte del PRO está con Bullrich y por supuesto quiere validar lo que hace el presidente, pero el macrismo está con la idea de validar, pero con condiciones, es decir, diciéndole al gobierno negocia. Hoy hay una reunión muy importante entre el gobierno y los universitarios, se dice que pueden mejorar la oferta, esa es una marcha atrás y se confirma del gobierno porque recordemos que había dicho que no iba a haber oferta superadora tras la marcha, pero sí va en línea con lo que está pidiendo el macrismo de sentarse a negociar, a hablar. Para el futuro el vínculo va a estar asignado por la designación o no del juez Ariel Lijo, que el gobierno ahí tiene una especie de preacuerdo con el kirchnerismo, preacuerdo con el kirchnerismo para ampliar la corte, se dice, de hecho se está comentando que la idea es ampliar la corte a siete miembros, que salga eso primero en diputados y después se validaría el pliego del juez Ariel Lijo, así que vamos a estar atentos, sobre todo la reacción del PRO que se opone y después en el tema paso y presupuesto, Marcelo. Muy bien, Nachito, gracias.